No te amas, no te amas acostumbras a cenar tan turbulentas Tu esperaba esta noche una avería completa Y me juntas en el ruedo Y me juntas en el ruedo Yo debería callarte, algo no hace nada más, de la cabana entera de tu ser. Y así en la cama, yo tan mal acostumbrada, hace las manos de tu ser, no me enteraba esta noche. Y así en la cama, yo tan mal acostumbrada, hace las manos de tu ser, no me enteraba esta noche.